Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuide su Salud. Hace unos días tuvo lugar el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, un padecimiento del sistema nervioso que puede llegar a ser altamente discapacitante. México es pionero en un tratamiento capaz de cambiar la calidad de vida de millones de personas, el trasplante de células hematopoyéticas autólogas, que se realiza en la Clínica Ruiz en conjunto con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Pero antes de explicarles en qué consiste este procedimiento, Lizeta Arriaga nos relata qué tan común es la esclerosis múltiple tanto en México como en el resto del mundo. De acuerdo con la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, hay por lo menos 2.3 millones de personas en el mundo con la enfermedad. En México, se estima entre 15 a 20 mil casos de esclerosis múltiple con mayor prevalencia en las mujeres. Se dice que hay dos mujeres por cada hombre que la padece, además de ser más común en la población joven. La calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple ha mejorado en los últimos años gracias al diagnóstico temprano de la enfermedad y a los nuevos tratamientos destinados a modificar el curso de la patología. Aún hay muchos retos en relación a esta enfermedad. Se busca lograr un mayor acceso a los tratamientos y apoyar la investigación para la búsqueda de una posible cura. Para Cuide su Salud, Lizeta Arriaga. Bueno, pues tenemos el gusto de estar con el doctor Guillermo Ruiz Arguelles. Doctor, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de la clínica. Muchas gracias a usted, Diana. Doctor, ¿qué es la esclerosis múltiple? Es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico se confunde y comienza a hacer daño a las estructuras del sistema nervioso central, específicamente a una sustancia que se llama mielina. Y esto hace que se inflamen los nervios y hace que los pacientes tengan manifestaciones neurológicas diversas que pueden llegar a ser incapacitantes en algunos casos. Doctor, es una enfermedad que no tiene cura, que puede controlarse, pero hay un nuevo tratamiento que ha resultado altamente eficaz para los pacientes. ¿En qué consiste? No es algo realmente demasiado nuevo. En los últimos años se han perfeccionado los métodos para llevar a cabo el trasplante de células hematopoyéticas y esto ha dado como resultado que el procedimiento sea cada vez más seguro y más eficaz. Así es que con los cambios que se han introducido, se ha convertido eso en un procedimiento confiable y cada vez más seguro. ¿Nos puede explicar en qué consiste este procedimiento, el trasplante de células hematopoyéticas? Sí, la idea es que algún medicamento inmunosupresor enérgico, como puede ser la ciclofosfamida, que es el que más se ha utilizado en esta enfermedad, se le dé al paciente para matar a su sistema inmunológico y esperar a que el sistema inmunológico se recupere, reprogramado y deje ya de lastimar a las estructuras del sistema nervioso central. Entonces, para lograr darle a un paciente dosis muy altas de ciclofosfamida, es menester, después de darle las dosis de ciclofosfamida, sus propias células hematopoyéticas para que se recupere la hematopoyesis. Si esto no se hace, el paciente puede permanecer con cuentas de glóbulos blancos y de plaquetas muy bajas durante tiempo largo y esto es peligroso. Entonces, para evitar el riesgo de darle a un paciente las dosis altas de inmunosupresores, específicamente ciclofosfamida, es que se utilice el apoyo con células hematopoyéticas autólogas. Entonces, ¿se le quitan las propias células al paciente, doctor? Así es, se le quitan, se guardan en un refrigerador, luego se le da la quimioterapia a dosis muy altas y después las mismas células que se le sacaron y que no se expusieron a las dosis altas de quimioterapia, se le regresan al paciente para que recupere la hematopoyesis endógena. Doctor, además de la esclerosis múltiple, ¿qué otros padecimientos pueden tratarse con el trasplante de células hematopoyéticas? Mire, muchos padecimientos malignos hematológicos como el mieloma múltiple, los linfomas, las leucemias crónicas, las leucemias agudas, pueden beneficiarse de los trasplantes de células hematopoyéticas. En el caso específico de los padecimientos autoinmunes, se ha demostrado que son útiles los trasplantes en lupus eritematoso, en formas graves de artritis reumatoide, en esclerosis sistémica progresiva, también llamada esclerodermia, e inclusive en diabetes mellitus, los niños con diabetes autoinmune, se pueden también trasplantar con resultados favorables. Dentro de los pacientes autoinmunes, en el que mayor experiencia hay, es en esclerosis múltiple. Para este momento, hay ya en todo el mundo más de 1.200 pacientes con esclerosis múltiple, tratados con trasplantes de células hematopoyéticas autólogas. Doctor, ¿en qué momento de la enfermedad es cuando es ideal realizar el trasplante de células hematopoyéticas? Hoy en día, se acepta que mientras más tempranamente uno intervenga con el trasplante, modificando la respuesta inmune del paciente, mejores son los resultados a largo plazo. ¿Cuántas veces se puede hacer este trasplante de células hematopoyéticas en la vida de un paciente? Nosotros hemos trasplantado aquí por lo menos a tres pacientes dos veces. Ambas ocasiones han tenido muy buenos resultados. Los pacientes que hemos trasplantado más de una vez, han transcurrido más o menos tres años entre un trasplante y el otro, y en ambas circunstancias la respuesta ha sido buena. Doctor, muchísimas gracias por su valioso tiempo. Muchas gracias a usted, Diana. Vamos a escuchar el siguiente testimonio. A los 25 años de edad, Vicente del Arenal presentó debilidad extrema en las piernas, además de un extraño síntoma. Empezó a tener extrema debilidad en las piernas, también me estrellaba con las puertas, entonces sacudo un médico en la Ciudad de México. Lo que a él le llamó la atención fue la parte de que me estrellaba con las puertas. Yo calculaba que iba a pasar por el centro de la puerta y me estrellaba con medio cuerpo, o sea, ni siquiera era algo mínimo, sino era algo fuerte. El diagnóstico fue esclerosis múltiple, una enfermedad altamente incapacitante que afecta la vida familiar y laboral. La esclerosis múltiple es una enfermedad progresiva, entonces, pues digo, poco a poco te va quitando la posibilidad de vivir normalmente, ¿no? O sea, por ejemplo, yo como mi primer brote fue en las piernas y tiende a atacarte lo mismo, yo desde ese primer brote, por ejemplo, ya no pude correr, podía caminar, pero ya no correr. Después tuve fatiga crónica, me sentía muy cansado todo el tiempo. De inmediato inició un tratamiento farmacológico, pero con el tiempo disminuyeron sus resultados. Sin embargo, supo de un novedoso tratamiento y decidió venir aquí, a esta clínica en Puebla, donde se realiza. Se trata del trasplante de células madre hematopoyéticas, un avanzado procedimiento que se realiza en Alemania y Rusia, además de la Ciudad de Puebla. Juan José Alvarado cuide su salud. Gracias, Juan José. Nos enlazamos a continuación hasta Monterrey con el doctor David Gómez Almaguer. Doctor, muchas gracias por esta entrevista. Doctor, ¿cuál es la eficacia del trasplante de células madre hematopoyéticas en general en todo el mundo? ¿Y qué tasa de éxito tienen ustedes en la clínica Ruiz? El trasplante puede controlar la enfermedad, frenarla, pero también puede erradicarla. Es muy variable de grado de respuesta, pero no hay duda que no es solo en México, sino a nivel internacional se considera que es la mejor opción y que se debe considerar. Los pacientes pueden esperar que con el trasplante tres cuartas partes van a mejorar. Algunos nada más se detiene el avance, pero en muchos casos es muy importante porque el deterioro que tiende a ser progresivo en muchos pacientes se detiene, lo cual impide que caigan en silla de ruedas o que tengan pérdida contra los desfínteres o incluso la muerte. Hay un porcentaje no despreciable que está en el que va a haber mejoría parcial o completa y eso estamos hablando de otro porcentaje importante que podría ser la mitad de los que se trasplantan. Es decir, siete décadas de enfermedad van a mejorar, algunos simplemente deteniendo la progresión del padecimiento, pero en muchos otros casos vamos a obtener no solo que se detenga esta enfermedad, sino que mejore notablemente. La experiencia entonces es amplia, es uno de los grupos con más experiencia en el mundo en el trasplante de esta patología. Lo interesante es que seguimos un sistema uniforme, tanto en la ciudad de Puebla como en la ciudad de Monterrey y nuestros resultados son comparables sobre las que se obtienen a nivel internacional. Por lo tanto, estamos muy contentos con nuestro sistema. Doctor, ¿qué incluye el tratamiento y cuánto dura? Nuestro porcentaje de hospitalación es alrededor del 5%. 95 de los enfermos nunca duermen ni una sola noche en el hospital. Y los días de estancia en el hospital cuando es necesario, rara vez es más allá de 4 o 5%. Perdón, de 4 a 5 días. Por lo tanto, es un procedimiento ambulatorio muy eficaz y muy amable para el paciente que sin tener que estar en el hospital, lógicamente, su calidad de vida durante este proceso que dura aproximadamente unos 20 días es de muy alto nivel. El sistema es menos tóxico y menos peligroso. Y por lo tanto, estamos sumamente complacidos con esta idea del trasplante ambulatorio que por otra parte, nuestro grupo, tanto en Monterrey como en Puebla, ha sido pionero desde hace más de 20 años. Muchas gracias, doctor Gómez Almaguer. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más acerca de este eficaz tratamiento para la esclerosis múltiple y otros padecimientos. Volvemos. 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 Gracias por continuar con nosotros en Cuide su Salud. Es un honor para nosotros dar la más cordial bienvenida al Secretario de Turismo de Puebla. Señor Secretario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, a tu auditorio. Muchas gracias. Secretario Cañedo, ¿cómo anda Puebla en materia de turismo médico? Puebla es un gran lugar para vivir y para visitar. Turismo médico es importante, está muy detallado y hay solamente pocos lugares donde hacen cosas que no lo hacen en otro lugar del mundo, que es lo que llame la atención para que alguien viaje. En la Clínica Ruiz tenemos esto. Es uno de los lugares que hacen tratamientos que solamente se pueden hacer aquí. Y eso permite que más de 700 personas de todo el mundo hayan venido acá a Puebla. Y además, cuando están acá en ciclos, periodos grandes de 28 días, se encuentran que no solamente van a estar bien atendidos, van a resolver su problema médico, sino van a encontrar un lugar increíble donde pueden comer como en ningún otro lugar de México. Van a disfrutar un patrimonio de la humanidad que es único. Sabías, Dian, que tenemos 2.619 monumentos catalogados por la UNESCO solo en la ciudad de Puebla, en un perímetro de 6.9 kilómetros cuadrados. Somos la ciudad más grande en monumentos de toda América Latina. Eso a la gente también lo cura, el estar en un lugar agradable. Pues secretario, muchísimas gracias por habernos acompañado en Cuide su Salud. No, gracias. Y cuéntalo a ellos que es Puebla, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Y los pacientes también lo cuentan. Vamos a escuchar esta historia. Tras platicar con el doctor Ruiz y someterse a varios estudios, Vicente decidió seguir el novedoso tratamiento. Por radicar en la ciudad de Pachuca, debió trasladarse a Puebla. Vicente se hospedó en un hotel que forma parte de la Clínica Ruiz, por lo que está habilitado con personal médico, instalaciones y mobiliario especial para pacientes y acompañantes. Aquí en Clínica Ruiz tienen perfectamente todo diseñado para tener a los pacientes en un ambiente seguro y cubriendo todas las necesidades para personas que tienen discapacidad, que cualquier cosa que se pueda presentar, cualquier imprevisto durante el tratamiento, sí tienen todo cubierto para hacerlo. Eso da tranquilidad, claro. Durante 28 días siguió el tratamiento, logrando buenos resultados que persisten hasta hoy. Yo tenía un síntoma como dificultad para concentrarse, recordar cosas. Y inmediatamente a la tercera quimioterapia, yo me desperté un día y noté que podía pensar con claridad. O sea, se veían las cosas, vaya, la luz más clara. O sea, no sé, sí, sí me expliqué. O sea, fue un cambio desde ese momento. Pero después, como a los seis meses, empecé a notar ya mejoras en mi caminar, más energía. Pude empezar a retomar mi vida, regresé a trabajar. Desde el tratamiento han transcurrido cinco años y Vicente continúa realizando una vida totalmente normal. Incluso visita la ciudad de Puebla a fin de conocer sus numerosos atractivos turísticos y también como un sitio de descanso ubicado en el centro del país. Juan José Alvarado cuide su salud. Gracias, Juan José Alvarado. Bueno, pues es muy importante que las personas que reciben el trasplante de células hematopoyéticas autólogas tengan un lugar adecuado donde permanecer durante el tratamiento. Justamente nos enlazamos allá hasta Puebla con el doctor Guillermo Ruiz Delgado. Gracias a ti, Diane. Doctor, ¿cuál es el razonamiento detrás del trasplante de células madre hematopoyéticas? ¿Cómo funciona? El objetivo es reiniciar el sistema inmunológico del paciente eliminando los linfocitos T autoreactivos del paciente con el uso de quimioterapia en el régimen de acondicionamiento de estos trasplantes de células hematopoyéticas autólogas. ¿Qué experiencia tienen ustedes con estos trasplantes específicamente para esclerosis múltiple, doctor? Nuestra experiencia lleva más de 20 años en el tratamiento de enfermedades hematológicas con el trasplante de células hematopoyéticas alogénicas y autólogas, pero específicamente en el tratamiento de las enfermedades autoinmunes, esclerosis múltiple, comenzamos en el año de 2015 a ofrecer estos trasplantes para esta comunidad de pacientes y hasta la fecha hemos hecho más de 600 trasplantes de células hematopoyéticas autólogas para el tratamiento de la esclerosis múltiple. ¿Cuentan en la clínica Ruiz con alguna certificación de calidad? Sí, tenemos la certificación ISO 9001-2015. Muchas gracias, doctor Ruiz Delgado, por su tiempo. Gracias a ti, bien. Vamos a conocer a continuación qué famosos han desarrollado esclerosis múltiple. Lizeta Arriaga. Varios son los famosos que se han enfrentado al diagnóstico de esclerosis múltiple. El caso más reciente de una celebridad se dio el 20 de octubre del 2018, cuando la actriz Zerma Blair, famosa por sus participaciones en películas como Legalmente Rubia y Hellboy, compartió con sus seguidores en Instagram que sufría esclerosis múltiple. Indicó que aunque tenía unos meses de haber sido diagnosticada, ha tenido los síntomas desde hace años y calificó la noticia como abrumadora al comienzo. En México, actualmente el actor Humberto Dupeirón tomó su diagnóstico con humor. Compartió que al escuchar su diagnóstico, contestó que le parecía fantástico, ya que nunca había tenido algo múltiple. La esclerosis múltiple no solo afecta a quienes la padecen, sino también a quienes los rodean. Y aunque no la han vivido en carne propia, en el mundo del espectáculo son varios los famosos que han vivido muy de cerca esta enfermedad. Entre los casos más reconocidos están el de la madre de J.K. Rowling, la exitosa escritora de la saga de Harry Potter. También el padre de la cantante Gloria Estefan, misma que en su memoria grabó un disco para destinar las ganancias a una organización que lucha contra la esclerosis múltiple en Estados Unidos. El cantante Ossie Osborne también conoce de cerca la esclerosis múltiple, ya que su hijo, la estrella televisiva Jack Osborne, fue diagnosticado desde 2012 con esta patología. Para Cuide su Salud, Lisette Arriaga. Gracias, Liz. Hacemos una pausa. Regresamos con más en Cuide su Salud. Regresamos con más en Cuide su Salud. Bueno, nos encontramos con el licenciado Manuel Ruiz Delgado para platicar acerca de todo el contacto que han tenido con autoridades federales en materia de salud para poder lograr este éxito que tiene la clínica Ruiz. Muchísimas gracias por su valioso tiempo. Gracias, doctora. Sí, efectivamente, hace unos meses empezamos la interacción con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, que es la institución federal pública más importante que atiende a pacientes del ramo de la neurología, y bueno, en este caso, esclerosis múltiple. Bueno, ya los doctores del instituto confían en este procedimiento, y bueno, pues es de alguna manera muy importante para nosotros, y un parteaguas en la medicina nacional, de que ya el Instituto confíe en el trasplante de células madre hematopoyéticas para el tratamiento de esclerosis múltiple. Estamos muy contentos y muy agradecidos con el Instituto también. Y bueno, pues también platicamos con el secretario de Salud de Puebla, quien nos habló acerca de lo importante que es la clínica Ruiz en materia de turismo médico para el Estado. Pero además, ustedes también atienden a los pacientes que vienen de fuera desde el momento que llegan a territorio mexicano. A partir del 2015, nosotros en Clínica Ruiz decidimos integrar todo, de manera que cuando un paciente venga de cualquier parte del mundo, pisa un aeropuerto de nuestro país, los recogemos con una camioneta, con traductor, un chofer, los traemos aquí a Puebla o en nuestro centro en Monterrey, el hospedaje ya lo tienen resuelto, usted sabe que el tratamiento dura 28 días y entonces cuando llegan ya no se tienen que preocupar por otras cosas los pacientes, hasta la comida la tienen resuelta, medicamentos, cirujano, anestesiólogo, neurólogo, cardiólogo, en fin, todo lo que participa en el tratamiento ya está resuelto. Y eso desde el 2015 nos ha funcionado mucho y es que los pacientes se han confiado y ya han venido 700 hasta ahora. ¿De qué partes del mundo han venido? De estos 700, el 40% son de Estados Unidos, 20% del Reino Unido, Canadá, Noruega y aproximadamente 30 países hemos atendido, o pacientes que han venido de 30 países, pero principalmente Estados Unidos con un 40%. Licenciado, en cuanto al financiamiento de este tratamiento, que si bien es mucho más barato que en otras instituciones y por supuesto en otros países, no deja de ser costoso. ¿Qué se puede hacer para que las empresas de seguros, de gastos médicos, lo cubran? Estamos en pláticas con muchas aseguradoras de nuestro país para que ya puedan ellas pagar a los pacientes este tratamiento que en el primer año representa ya un ahorro para ellos. Como hemos dicho, este es un ganar-ganar. Los pacientes salen beneficiados con un buen porcentaje de éxito del tratamiento y la aseguradora o el mismo gobierno se ahorra en gastos de atención al paciente, porque repito, en el primer año o en el segundo ya se ve el resultado en el ahorro de tratamientos. Además del beneficio en el bolsillo, tanto de las aseguradoras como del paciente y por supuesto del propio país, lo más importante que es el beneficio para la persona. Licenciado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, doctora, por el espacio. Bueno, les invitamos a hacer un recorrido por la Clínica Ruiz. La Clínica Ruiz es un centro de tratamientos especializados que se caracteriza por la excelencia. Surgió en Puebla en la segunda década del siglo XX y en 1983 se convirtió en un centro de hematología y medicina interna. En sus instalaciones cuenta con diversos servicios, entre ellos consultas de hematología, neumología y endocrinología, así como un tratamiento avanzado, el trasplante de células madre hematopoyéticas, un área que cuenta con especialistas avalados por reconocidas instituciones que además realizan trabajos de investigación. Juan José Alvarado, cuide su salud. Muchas gracias, Juan José Alvarado. Nos enlazamos a continuación al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía con su director general, el doctor Miguel Ángel Celis López. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Diane, por la invitación. Es para mí un gusto estar contigo y con tu auditorio. Doctor, ¿qué es lo que se hace en el instituto en materia de tratamiento de la esclerosis múltiple? Pues la esclerosis múltiple es una enfermedad compleja, es una enfermedad autoinmune que afecta principalmente a jóvenes y es la principal causa de discapacidad en este grupo de edad. El Instituto Nacional de Neurología cuenta con especialistas, tanto en neurología como en otras áreas, en neuroimagen, por ejemplo, y contamos también con la tecnología más avanzada para hacer un correcto diagnóstico clínico y por imagen. Doctor Celis, ¿qué relevancia tiene para los pacientes con esclerosis múltiple el trasplante de células madre hematopoyéticas? Actualmente el tratamiento de la esclerosis múltiple está cambiando. Conocemos más y el Instituto ha contribuido en este conocimiento a través de diversas investigaciones para saber con más precisión cuáles son los mecanismos involucrados en esta enfermedad, en donde la inmunidad del individuo se vuelve un agresor en contra de sí mismo. Este error en el combate de nuestras propias células hace que se fagociten los elementos nerviosos y esto sea el origen de esta enfermedad. El Instituto está contribuyendo ahora también con un nuevo paso a través del autotrasplante. Esta es una modalidad innovadora que estamos adoptando aquí en el Instituto y va a ayudar mucho a los pacientes. Ya afortunadamente iniciamos un protocolo de investigación inicial, un estudio en fase exploratoria, para proponer esta modalidad de tratamiento y evitar los medicamentos que son sumamente costosos y que a muchas familias y a muchas personas no pueden tener acceso a ellos. Entonces, esta es una modalidad que estamos ahora gracias a la colaboración con los hematólogos y esto es muy prometedor. Doctor Celis, ¿podemos considerar que México es pionero en este procedimiento? Sí, totalmente. México, a través del grupo de Puebla, del doctor Ruiz Arguelles, es pionero en este trasplante. Las aplicaciones que ellos han hecho como hematólogos en diferentes enfermedades han hecho que hayan ido perfeccionando y han hecho más seguro este procedimiento, ya tienen varios años haciéndolo. Ahora vamos a explorarlo porque también pueden beneficiarse. Ellos ya lo han visto allá en Puebla, nosotros queremos verlo también con los pacientes que atendemos aquí en el Instituto. Doctor Celis, ¿cómo se lleva a cabo la interacción con la clínica Ruiz? Se ha dado esta interacción a través de varias reuniones. Hemos podido conocernos a la clínica Ruiz a través de sus especialistas y hemos acordado visitas recíprocas para que conozcamos los procedimientos como se llevan acá y como se llevan allá. Esta interacción ha dado frutos primero para hacer una revisión científica de lo que hay publicado. Esta colaboración es público-privada, pero no importa porque estamos comprometidos con la ciencia, estamos comprometidos con los pacientes, con la mejor práctica clínica, tanto allá como acá. Así que yo creo que esta va a ser una colaboración muy exitosa. Muchas gracias, doctor Celis. Bueno, y ahora nos enlazamos a otro punto del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía con su subdirector, el doctor José Flores Rivera. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Hola, doctora, ¿qué tal? Gracias por la oportunidad de participar en este espacio. Doctor, ¿cuándo comenzó esta interacción con la clínica Ruiz para el tratamiento de los pacientes con esclerosis múltiple? Hace algunos meses estamos convencidos de que el tratamiento con trasplante de autólogo de células progenitoras es una maniobra que sirve para ciertos pacientes con enfermedades desminizantes. Tendrá, yo no creo que más de tres meses que empezamos con esta colaboración, ya en forma estrecha y ya con una parte operativa funcional. ¿Cómo se consideró el trasplante de células madre hematopoyéticas para el tratamiento de la esclerosis múltiple? Bueno, las opciones de tratamiento para pacientes con esclerosis múltiple son variadas y actualmente el objetivo del tratamiento para estos pacientes es un control total de la misma con diferentes estrategias terapéuticas. Entonces, al considerarse una maniobra disponible y al alcance de nuestros pacientes a través del instituto, podemos ofrecerles esta maniobra. El doctor Ruiz tiene un esquema de acondicionamiento previo al trasplante que ha disminuido notablemente la mortalidad y eso es parte de lo que hace muy atractiva y mucho más accesible a los pacientes, disminuyendo los riesgos y controlando mejor estos riesgos de la maniobra a los pacientes con esclerosis múltiple. Doctor Flores, ¿tienen pensado publicar los resultados de los pacientes atendidos? Claro que sí, una de las expectativas y uno de los horizontes que tenemos con esta colaboración es precisamente publicar en revistas de difusión internacional esta experiencia. Le comentaba, ya hay médicos incluso de Estados Unidos en Boston que están interesados en venir a visitar las instalaciones para ver el proceso de oferta del tratamiento a estos pacientes. Doctor Flores, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por permitirnos dar este mensaje. Bueno, así es como llegamos al final de este espacio. A nombre de todo el equipo que hace posible la realización de Cuide su Salud, agradezco el favor de su atención. Hasta la próxima. Hasta la próxima.